Como es habitual, la bajada de San Martín número 6 de Toledo... ...se llena de familias que esperan el reparto semanal de la ONG... ...el Socorro de los Pobres... ...es la cola de la esperanza... ...Cipriano, que así es como se llama el fundador de esta organización... ...nos cuenta que aunque la ONG se creó hace 56 años... ...él lleva toda su vida ayudando a los pobres. Pues yo empecé en Santa María de Huerta, en la provincia de Soria... ...a dar de comer a los pobres... ...porque allí me llevaron de fraile para que comiera... ...me metieron de fraile para que comiera... ...y ayer donde yo empecé a dar de comer a los pobres... ...en Santa María de Huerta... ...y cómo empecé... ...pues con mucho hambre, hijo... ...pues yo nací en el 36... ...y he pasado mucho hambre... ...y eso es el hecho de que yo haga estas cosas, mi vida". Cada semana, Cipriano y su grupo de voluntarios... ...reparten numerosos quilos de comida... ...entre los cientos de personas que acuden a este lugar... ...una cita cada vez más numerosa. Cada vez viene más gente, sí señor... ...cada vez viene más gente... ...la gente no trabaja... ...y la gente viene a por alimentos... ...como puede ir de toda Castilla-La Mancha... ...como ven ustedes... ...las miles de personas que se juntan aquí... ...es que lo ven ustedes, vamos... ...no es que Cipriano lo diga. Bueno, pues tengo 18 años... ...y en verdad, esta es la segunda vez que vengo... ...lo que pasa es que cumplí el 18 y yo quería ayudar... ...quería hacer cosas y algo... ...y me pareció una buena opción... ...entonces mi abuelo me comentó... ...que llevaba muchos años viniendo aquí... ...decidí venir y me gustó mucho la verdad. Toda esta comida es donada por distintas empresas... ...o personas que a título particular... ...se acercan cualquier día de la semana... ...a la sede de esta ONG... ...a pesar de que la ayuda es importante... ...Cipriano insiste en que cada vez... ...se hace más necesaria la colaboración. Pues les voy a pedir... ...que si tienen... ...si te andan bien económicamente... ...por favor que se paren por aquí... ...y traigan cantidad de alimentos si pueden... ...el que pueda, me estoy refiriendo... ...a las personas que realmente... ...pueden hacerlo y que si... ...si tienen... ...cuando se sientan y estén comiendo... ...y digan que bonito es... ...dar de comer a los pobres... ...vamos a ayudar a Cipriano... ...no a Cipriano sino a bueno... ...aquí a la ONG... ...a llevarle cantidad de alimentos... ...porque la verdad es que necesito... ...muchos alimentos... ...por favor... ...si alguien... ...tiene dinero... ...que compre alimentos... ...y me los traiga, por favor". Además de comida... ...en el socorro de los pobres... ...también se entrega ropa, zapatos... ...e incluso juguetes... ...y es que se puede colaborar... ...de muchas maneras. "...entregando ropa... ...incluso cuando haces limpieza en el armario... ...cualquier cosa... ...que te sobre, que no utilices ya... ...vienes y lo traes... ...y eso le va a servir a alguien... ...que es que no lo tiene, ya está". Las personas que se acercan al reparto... ...guardan su turno durante horas... ...hasta que llega el momento de acceder... ...por orden de llegada... ...tras recoger los alimentos... ...pasan a elegir la ropa que necesitan... ...una ropa que con detenimiento... ...han seleccionado previamente los voluntarios... ...para algunos... ...esta es la única manera de poder sobrevivir. "...me ayuda mucho... ...y ojalá estuviera mucho tiempo dándolo". "...¿Usted lleva mucho tiempo aquí?". "...12 años". "...¿12 años muriendo?". "...viuda... ...y no me ayuda nadie". "...es que yo te ayudo con nadie". "...con dos hipotecas que tengo en mi casa... ...sí, no me ayuda nadie... ...trabajo, tengo unas horitas... ...algún día que me llaman por ahí... ...y luego no tengo nada más... ...ni mi hijo ni yo". "...pues que colaboren mucho... ...y si hay personas necesitadas... ...que las hay mucho más... ...que muchas que estamos aquí... ...que vengan a recoger". "...sí, yo a mí me... ...hace muy bien". "...yo unos cuatro años... ...casi cinco ya... ...también soy jubilado... ...pero claro... ...de viejo nos ha tocado... ...pagar hipotecas y teléfonos... ...y la paga se queda pues así, mira... ...y gracias a estos señores... ...pues... ...vivimos... ...no son... ...no es ternera, ni filetes... ...pero si no nos falta un plato de comida... ...¿eh?... ...y gracias a ellos... ...yo se lo agradezco mucho, mucho, mucho... ...y le pido a Dios... ...que les dé suerte y salud... ...para que puedan seguir haciéndolo". Cuando se acerca la Navidad... ...la solidaridad crece... ...y las donaciones suelen ir en aumento... ...sin embargo, sea o no Navidad... ...la gente tiene que comer. Es que no es el hecho de decir la Navidad... ...porque si no fuese nada más que la Navidad... ...pues bueno, adiós Madrid, ¿no?... ...pero hay que comer todos los días... ...y todo el año... ...no quiero yo que todo el año... ...traiga la misma cantidad, ¿no?... ...por ejemplo en el verano... ...que aquí se cierran... ...bueno aquí digamos que estamos... ...por socorrer a esas familias que vienen... ...pero pocas... ...porque aquí no podemos estar... ...porque hace un calor de miedo... ...la vimos un rato por la mañana... ...y nos vamos, pues no se puede estar... ...aquí a las 10 de la mañana, ¿entiendes?... ...pero vamos... ...durante todo el año pueden traer alimento... ...porque hay que comer todo el año, hijo". Hasta que deje de existir pobreza... ...Cipriano seguirá haciendo aquello que comenzó hace décadas... ...pedir y repartir entre los más necesitados... ...una acción... ...por lo que se ha ganado el sobrenombre... ...del amigo de los pobres.